Hace unos días se conocían los datos del paro en la comarca de La Janda, unas cifras que no han sido nada buenas para las localidades de Conil, Bejer y Barbate, ya que los tres municipios han subido el número de desempleados en este mes de octubre, sumando entre los tres 1.189 parados más con respecto al mes pasado. El municipio que más desempleados ha sumado en este mes en la comarca y el segundo en toda la provincia de Cádiz, por detrás de Algeciras, ha sido Barbate, que ha cerrado octubre con 545 parados más con respecto al mes de septiembre, situándose su cifra de desempleo en 3.955 personas. Conil, por su parte, cuenta con 428 parados más en comparación con el mes anterior, por lo que la cifra de desempleados en el municipio conileño sube hasta las 2.482 personas. Bejer ha sido la localidad de la comarca donde menos se ha notado este aumento, aunque han sido 216 desempleados, los que han aumentado las cifras del paro en Bejer durante este mes de octubre, por lo que el total de desempleados asciende a 1.970 personas. Si ordenamos las cifras por sectores, los tres municipios coinciden en que la mayoría de sus desempleados se enmarcan dentro del sector servicios, por lo que el continuo aumento del desempleo es consecuencia del final de la época estival, que muchos establecimientos, tanto hosteleros como hoteleros, han prolongado hasta el pasado mes de octubre.